¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos mis queridos paisanos? Saludos amigos, espero se encuentren bien, donde quiera que estén viendo este video, simplemente los estoy acá saludando mis amigos, esperando se encuentren bien, espero disfruten de este fin de semana que ya es sábado mis amigos y pues nada, aquí nada más saludando les esperando que se encuentren bien, al lado de sus seres queridos amigos, aquí también haciéndoles la invitación mis amigos, si no se han suscrito a este canal de al estilo Chapin, pues sea bienvenido, bienvenida, suscríbase, ya que tengo ahí unos videos amigos y les voy a dar una chequeadita si les gusta, y pues así es mis amigos, entonces dándoles las gracias también amigos, ahí por el apoyo, yo sé que pues ya casi 5 mil suscriptores, pues si usted es nuevo, es nueva, pues suscríbase, de esa manera me está apoyando amigo, amiga, entonces saludos mis amigos, a donde quiera que estén viéndome, esperando que Dios los esté bendiciendo, a donde quiera que estén, sea acá en Estados Unidos, en otro, en otros países amigos, saludos ahí para mis amigos allá en Colombia, saludos a hasta Panamá también, tengo amigos en Panamá, que ven mis videos, saludos, saludos ahí a todos mis amigos mexicanos, que siempre están ahí, muchos de ellos pendientes, suscriptores que han llegado a este canal, siempre están ahí viendo mis videos, pues gracias, saludos hasta allá, hasta México, saludos a mis paisanos guatemaltecos, obviamente, saludos amigos, donde quiera que estén, si están aquí en Estados Unidos, o si están allá en Guatemala, mis amigos, saludos ahí a la amiga Dilcia, que ella, que ella, es de Honduras, siempre, pues también está ahí pendiente en los videos, pues saludos amiga Dilcia, espero que se encuentre bien, a donde quiera que, que esté, eh, saludos ahí para mi amiga, María, María Hernández, ella es de Veracruz también, saludos, saludos ahí para, para todos los que estén viendo este video, espero, eh, espero, estén disfrutando de este bello fin de semana, como les dije, y pues mis amigos, simplemente haciéndoles la invitación, que estén ahí pendientes amigos, que ya voy a estar subiendo más videos, y pues, como les digo, échale un ojo ahí a, a los videos que ya están en el, en el canal, ojalá y pues sea de su, de su agrado, ya que tengo videos, eh, enseñándoles lugares bonitos, cosas, no sé, experiencias, que me han tocado vivir, compartiendo ahí con todos ustedes, entonces amigos, pues, pues nada, eh, aquí seguimos siempre para adelante, ya como les digo, pues, pues yo estoy empezando, acá en YouTube, y pues, entonces ahí haciéndoles la, la cordial invitación amigos, para que, se suscriban, si es nuevo, nueva, y pues así, de esa manera, seguiré, seguiré grabando, más videos, para llevárselos hasta ustedes, hasta su casita, hasta donde quiera que, hasta donde quiera que, que me vean, y pues, solo eso mis amigos, así que, gracias por ver este pequeño video amigos, y pues, saludos, hasta pronto, chao.